Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba, con mi gozadera, a recogerse con lo grande, que llevo la escuela. Yo vengo con mi salsa Yo vengo de Cuba Con mi gozadera A tu becer